Un sueño dirigido a audiolibros Lo recuerdo Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto Con una oscura pasionaria en la mano Viéndola, como nadie la ha visto Aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche Toda una vida entera Lo recuerdo La cara taciturna y aindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador Recuerdo cerca de esas manos un mate Con las armas de la banda oriental Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla Con un vago paisaje lacustre Recuerdo claramente su voz La voz pausada, resentida y nasal Del orillero antiguo Sin los silbidos italianos de ahora Más de tres veces no lo vi La última en 1887 Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron Escriban sobre él Mi testimonio Será acaso el más breve y sin duda el más pobre Pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes Mi deplorable condición de argentino Me impedirá incurrir en el ditirambo Género obligatorio en el Uruguay Cuando el tema es un uruguayo Literato Cajetilla Porteño Funes no dijo esas injuriosas palabras Pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él Esas desventuras Pedro Leandro Ipuche Ha escrito que Funes Era un precursor de los superhombres Un Zaratustra cimarrón y vernáculo No lo discuto Pero no hay que olvidar que era también un compadrito de fraiventos Con ciertas incurables limitaciones Mi primer recuerdo de Funes Es muy perspicuo Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84 Mi padre Ese año me había llevado a veranear a fraiventos Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo De la estancia de San Francisco Volvíamos cantando A caballo Y esa no era la única circunstancia de mi felicidad Después de un día bochornoso Una enorme tormenta color pizarra Había escondido el cielo La alentaba el viento del sur Ya se enloquecían los árboles Ya tenía el temor La esperanza De que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental Corrimos una especie de carrera con la tormenta Entramos en un callejón que se ahondaba Entre dos veredas altísimas de ladrillo Había oscurecido de golpe Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto Alcé los ojos Y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda Como por una estrecha y rota pared Recuerdo la bombacha Las alpargatas Recuerdo el cigarrillo en el duro rostro Contra el nubarrón ya sin límites Bernardo le gritó imprevisiblemente ¿Qué horas son, Irineo? Sin consultar el cielo Sin detenerse El otro respondió Faltan cuatro minutos para las ocho Joven Bernardo Juan Francisco La voz era aguda La voz era aguda Burlona Yo soy tan distraído Que el diálogo que acabo de referir No me hubiera llamado la atención Si no lo hubiera recalcado mi primo A quien estimulaban, creo Cierto orgullo local Y el deseo de mostrarse Indiferente a la réplica tripartita del otro Me dijo que el muchacho del callejón Era un tal Irineo Funes Mentado por algunas rarezas Como la de nodarse con nadie Y la de saber siempre la hora Como un reloj Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo María Clementina Funes Y que algunos decían que su padre Era un médico del saladero Un inglés O'Connor Y otros Un domador O rastreador Del departamento del salto Vivía con su madre A la vuelta de la quinta De los laureles Los años 85 y 86 Veraneamos en la ciudad de Montevideo El 87 Volví a Fray Ventos Pregunté Como es natural Por todos los conocidos Y Finalmente Por el cronométrico Funes Me contestaron que lo habían volteado Un redomón En la estancia de San Francisco Y que había quedado Tullido Sin esperanza Recuerdo la impresión de incómoda magia Que la noticia me produjo La única vez que yo lo vi Veníamos a caballo de San Francisco Y él andaba en un lugar alto El hecho El hecho En boca de mi primo Bernardo Tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores Me dijeron que no se movía del catre Puestos los ojos en la higuera del fondo O en una telaraña En los atardeceres Permitía que lo sacaran a la ventana Permitía que lo sacaran a la ventana Llevaba la soberbia Hasta el punto de simular Que era benéfico el golpe que lo había fulminado Dos veces lo vi Atrás de la reja Que burdamente Recalcaba su condición De eterno prisionero Una Inmóvil Con los ojos cerrados Otra Inmóvil también Absorto en la contemplación De un oloroso gajo de santonina No sin alguna vanagloria Yo había iniciado en aquel tiempo El estudio metódico del latín Mi valija incluía el De Viris Ilustribus De Lomond El Tesaurus De Kicherart Los comentarios De Julio César Y el volumen impar De la Naturalis Historia De Plinio Que excedía Y sigue excediendo Mis módicas virtudes De latinista Todo se propala En un pueblo chico Irineo En su rancho De las orillas No tardó en enterarse Del arribo De esos libros anómalos Me dirigió Una carta florida Y ceremoniosa En la que recordaba Nuestro encuentro Desdichadamente fugaz Del día 7 de febrero Del año 84 Ponderaba Los gloriosos servicios Que don Gregorio Aedo Mi tío Finado ese mismo año Había prestado A las dos patrias En la valerosa jornada De Ituzaingó Y me solicitaba El préstamo De cualquiera De los volúmenes Acompañado De un diccionario Para la buena inteligencia Del texto original Porque todavía Ignoro el latín Prometía devolverlos En buen estado Casi inmediatamente La letra era Perfecta Muy perfilada La ortografía Del tipo que Andrés Bello Preconizó I por Y J por G Al principio Temí naturalmente Una broma Mis primos Me aseguraron Que no Que eran cosas De Irineo No supe No supe si atribuir A descaro A ignorancia O a estupidez La idea De que el arduo latín No requería Más instrumento Que un diccionario Para desengañarlo Con plenitud Le mandé El Gradus Ad Parnasura De Kicherart Y la obra De Plinio El 14 de febrero Me telegrafiaron De Buenos Aires Que volviera inmediatamente Porque mi padre No estaba Nada bien Dios me perdone El prestigio De ser el destinatario De un telegrama urgente El deseo De comunicar A todos fraiventos La contradicción Entre la forma negativa De la noticia Y el preentorio adverbio La tentación De dramatizar mi dolor Fingiendo Un viril estoicismo Tal vez me distrajeron De toda posibilidad De dolor Al hacer la valija Noté que me faltaban El Gradus Y el primer tomo De la naturale historia El Saturno Zarpaba al día siguiente Por la mañana Esa noche Después de cenar Me encaminé A casa de Funes Me asombró Que la noche Fuera no menos pesada Que el día En el decente rancho La madre de Funes Me recibió Me dijo que Irineo Estaba en la pieza Del fondo Y que no me extrañara Encontrarla a oscuras Porque Irineo Sabía pasarse Las horas muertas Sin encender la vela Atravesé El patio de Baldosa El corredorcito Llegué al segundo patio Había una parra La oscuridad Pudo parecerme total Oí de pronto La alta y burlona Voz de Irineo Esa voz Hablaba en latín Esa voz Que venía de la tiniebla Articulaba con moroso deleite Un discurso O plegaria O encantación Resonaron Las sílabas romanas En el patio de tierra Mi temor Las creía indescifrables Interminables Después En el enorme diálogo De la noche Supe que formaban El primer párrafo Del capítulo vigésimo cuarto Del libro séptimo De la Naturalis Historia La materia de ese capítulo Es la memoria Las palabras últimas Fueron Ut nihil non isdem Verbis rederetur auditum En el menor cambio de voz Irineo me dijo que pasara Estaba en el catre Fumando Me parece que no le vi La cara hasta el alba Creo rememorar El asco a momentánea Del cigarrillo La pieza olía Vagamente a humedad Me senté Repetí la historia Del telegrama Y de la enfermedad De mi padre Arribo ahora Al más difícil Punto de mi relato Este Bueno es Que ya lo sepa El lector No tiene otro argumento Que ese diálogo De hace ya medio siglo No trataré De reproducir Sus palabras Irrecuperables Ahora Prefiero resumir Con veracidad Las muchas cosas Que me dijo Irineo El estilo indirecto Es remoto Y débil Yo sé que sacrifico La eficiencia De mi relato Que mis lectores Se imaginan Los entrecortados Periodos Que me abrumaron Esa noche Irineo empezó Por enumerar En latín y español Los casos De memoria Prodigiosa Registrados Por la naturale Historia Ciro Rey de los persas Que sabía llamar Por su nombre A todos los soldados De sus ejércitos Mitridates Eupator Que administraba La justicia En los 22 idiomas De su imperio Simónides Inventor De la Mnemotécnica Metrodoro Que profesaba El arte De repetir Con fidelidad Lo escuchado Una sola vez Con evidente Buena fe Se maravilló De que tales casos Maravillaran Me dijo Que antes De esa tarde Lluviosa En que lo volteó El azulejo Él había sido Lo que son Todos los cristianos Un ciego Un sordo Un abombado Un desmemoriado Traté de recordarle Su percepción Exacta Del tiempo Su memoria De nombres propios No me hizo caso Diecinueve años Había vivido Como quien sueña Miraba sin ver Oía sin oír Se olvidaba de todo De casi todo Al caer Perdió el conocimiento Cuando lo recobró El presente Era casi intolerable De tan rico Y tan nítido Y también Las memorias Más antiguas Y más triviales Poco después Averiguó Que estaba tullido El hecho Apenas le interesó Razonó Sintió Que la inmovilidad Era un precio mínimo Ahora Su percepción Y su memoria Eran infalibles Nosotros De un vistazo Percibimos Tres copas En una mesa Funes Todos los vástagos Y racimos Y frutos Que comprende una parra Sabía las formas De las nubes australes Del amanecer Del 30 de abril De 1882 Y podía compararlas En el recuerdo Con las vetas De un libro En la pasta española Que sólo había mirado Una vez Y con las líneas De la espuma Que un remo Levantó en el río negro La víspera De la acción Del quebracho Esos recuerdos No eran simples Cada imagen visual Que estaba ligada A sensaciones musculares Térmicas Etcétera Podía reconstruir Todos los sueños Todos los sueños Todos los entresueños Dos o tres veces Había reconstruido Un día entero No había dudado Nunca Pero cada reconstrucción Había requerido Un día entero Me dijo Más recuerdos Tengo yo solo Que los que habrán Tenido todos los hombres Desde que el mundo Es mundo Y también Mis sueños Son como la vigilia De ustedes Y también Hacia el alba Mi memoria Señor Es como un vaciadero De basura Una circunferencia En un pizarrón Un triángulo Rectángulo Un rombo Son formas Que podemos intuir Plenamente Lo mismo Le pasaba A Irineo Con las aborrascadas Crines de un potro Con una punta De ganado En una cuchilla Con el fuego cambiante Y con la innumerable ceniza Con las muchas caras De un muerto En un largo velorio No sé Cuántas estrellas Veía en el cielo Esas cosas Me dijo Ni entonces Ni después Las he puesto en duda En aquel tiempo No había cinematógrafos Ni fonógrafos Es sin embargo Inverosímil Y hasta increíble Que nadie hiciera Un experimento con Funes Lo cierto Es que vivimos Postergando Todo lo postergable Tal vez todos Sabemos profundamente Que somos inmortales Y que tarde o temprano Todo hombre Hará todas las cosas Y sabrá todo La voz de Funes Desde la oscuridad Seguía hablando Me dijo Me dijo Me dijo que hacia 1886 Había discurrido Un sistema original De numeración Y que en muy pocos días Había rebasado El 24.000 No lo había escrito Porque lo pensado Una sola vez Ya no podía Borrársele Su primer estímulo Creo Fue el desagrado De que los 33 orientales Requirieran Dos signos Y tres palabras En lugar de Una sola palabra Y un solo signo Aplicó luego Ese disparatado Principio A los otros números En lugar de 7013 Decía Por ejemplo Máximo Pérez En lugar de 7014 El ferrocarril Otros números eran Luis Melián Lafinur Olimar Azufre Los bastos La ballena El gas La caldera Napoleón Agustín de Vedia En lugar de 500 Decía 9 Cada palabra Tenía un signo particular Una especie De marca Las últimas Eran muy complicadas Yo traté De explicarle Que esa Rapsodia De voces Inconexas Era precisamente Lo contrario De un sistema De numeración Le dije Que decir 365 Era decir Tres centenas Seis decenas Cinco unidades Análisis Que no existe En los números El negro Timoteo O manta de carne Funes no me entendió O no quiso Entenderme Lo que En el siglo XVII Postuló Y reprobó Un idioma Imposible En el que Cada cosa Individual Cada piedra Cada pájaro Y cada rama Tuviera un nombre Propio Funes Proyectó Una vez Un idioma Análogo Pero lo desechó Por parecerle Demasiado general Demasiado ambiguo En efecto Funes Funes no solo Recordaba Cada hoja De cada árbol De cada monte Sino cada una De las veces Que la había Percibido O imaginado Resolvió Reducir Cada una De sus jornadas Pretéritas A unos Setenta mil Recuerdos Que definiría Luego por cifras Lo disuadieron Dos consideraciones La conciencia De que la tarea Era interminable La conciencia De que era Inútil Pensó Que en la hora De la muerte No habría acabado Aún de clasificar Todos los recuerdos De la niñez Los dos proyectos Que he indicado Un vocabulario Infinito Para la serie Natural De los números Un inútil Catálogo mental De todas las imágenes Del recuerdo Son insensatos Pero revelan Cierta Balbuciente Grandeza Nos dejan Vilumbrar O inferir El vertiginoso Mundo de Funes Este No lo olvidemos Era casi incapaz De ideas generales Platónicas No solo le costaba Comprender Que el símbolo Genérico Perro Abarcara tantos Individuos dispares De diversos tamaños Y diversa forma Le molestaba Que el perro De las 3 y 14 Visto de perfil Tuviera el mismo nombre Que el perro De las 3 y cuarto Visto de frente Su propia cara En el espejo Sus propias manos Lo sorprendían Cada vez Refiere Swift Que el emperador De Lilliput Discernía El movimiento Del minutero Funes Discernía Continuamente Los tranquilos Avances De la corrupción De las caries De la fatiga Notaba Los progresos De la muerte De la humedad Era el solitario Y lúcido Espectador De un mundo Multiforme Instantáneo Y casi Intolerablemente Preciso Babilonia Londres Y Nueva York Han abrumado Con feroz esplendor La imaginación De los hombres Nadie En sus torres Populosas O en sus avenidas Urgentes Ha sentido El calor Y la presión De una realidad Tan infatigable Como la que día Y noche Convergía Sobre el infeliz Irineo En su pobre Arrabal Sudamericano Le era muy difícil Dormir Dormir Es distraerse Del mundo Funes De espaldas En el catre En la sombra Se figuraba Cada grieta Y cada moldura De las casas Precisas Que lo rodeaban Repito Que el menos Importante De sus recuerdos Era más minucioso Y más vivo Que nuestra percepción De un goce físico O de un tormento físico Hacia el este En un trecho No amanzanado Había casas nuevas Desconocidas Funes Las imaginaba Negras Compactas Hechas de tiniebla Homogénea En esa dirección Volvía la cara Para dormir También solía Imaginarse En el fondo Del río Mecido Y anulado Por la corriente Había aprendido Sin esfuerzo El inglés El francés El portugués El latín Sospecho Sin embargo Que no era Muy capaz De pensar Pensar Es olvidar Diferencias Es Generalizar Abstraer En el abarrotado Mundo De Funes No había Sino Detalles Casi Inmediatos La recelosa Claridad De la madrugada Entró Por el patio De tierra Entonces Vi la cara De la voz Que toda la noche Había hablado Irineo Tenía 19 años Había nacido En 1868 Me pareció Monumental Como el bronce Más antiguo Que Egipto Anterior A las profecías Y a las pirámides Pensé Que cada una De mis palabras Que cada uno De mis gestos Perduraría En su implacable Memoria Me entorpeció El temor De multiplicar Ademanes inútiles Irineo Funes Murió En 1889 De una congestión Pulmonar Funes El memorioso De Jorge Luis Borges Espero lo hayan disfrutado Queridos amigos Yo la pasé muy bien Leyéndoles Como siempre Les propongo Recorrer el canal Por favor No se olviden Si todavía no lo hicieron Suscríbanse Activen la campanita Para enterarse antes De las novedades del canal Y denle like A esta publicación Hasta nuestro próximo encuentro En un sueño dirigido Sigamos soñando